¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cumbia? ¿Con la voz insistente? ¿Por qué sabré encontrarte? ¿Y le dices de ir a ir a ir? ¡Ay, qué rico! ¡La cumbia tiene sabor! Yo me diga que algo va a pasar Cuando nunca vine a mí Cumbia, cumbia, un día en el mar Que por ella te conocí Yo me diga que algo va a pasar Cuando nunca vine a mí Cumbia, cumbia, un día en el mar Que por ella te conocí ¡Una señora y el Bracero de Cumbia! ¡Ay, hombre! ¡Vamos! 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 Tremendo, tremendo sonido esta noche Tremendo Lindo, lindo, lindo Tremendo en el mar ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!